Música Este proyecto, para ser licenciado, nació mal al tema de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque en su momento, inclusive, mire, usted vinieron e invitaron a una reunión y dentro de la reunión hicieron firmar unas planillas, unas planillas de asistencia. Y esa firma la querían utilizar como que si nosotros ya hubiéramos estado de acuerdo con la propuesta de proyecto que teníamos. Entonces, eso ha sido una de las dificultades que hemos tropezado al inicio de nuestra primera gestión. Hay problemáticas de agua, de salud, educación y otras cosas. Son sus obligaciones de cumplirla a la comunidad. Entonces, este beneficio que viene, por decir, con Paraplan, para pueblos indígenas, es único. Y nosotros somos los que tenemos que decidir, ¿no? Porque yo le pregunto, las necesidades son muchas de las comunidades y no pueden estar jugando de esa manera con nosotros. Música Música Música